Amigas, vamos a preparar la comida del día de hoy. Vamos a hacer unos chiles rellenos que están bien buenos. Tienen que hacerlos porque acá están 10 de 10. Bueno, ya rascolé los chiles. Miren, ya están limpiecitos, abiertitos y todo el show, ¿no? También omití este paso porque, pues, para que no tienen caso, ¿verdad? Aquí tengo hecho el relleno de los chiles que va a ser atún con queso chihuahua y elotitos, o sea, le puse estos elotitos, le puse este atún. Bueno, fueron cuatro atunes, ¿no? Y le puse, pues, de este queso chester que es el único que a mí me gusta. Entonces, se lo incorporamos y le pusimos sal y pimienta nada más. Bueno, pues, aquí quedaron los chiles ya rellenos con lo que tenía acá aparte. Y así quedaron. Ya tenemos los chiles listos y me voy a poner a hacer el arrocito. Ya aquí, pues, solamente le estoy echando el agua. Yo el arroz nomás lo preparo con pura mantequilla. No le echo sal, no le echo nada. Solo pura mantequilla. Y lo guiso poquito como que en la mantequilla. Y ya después le echo las dos tazas de agua. Porque yo hago una taza, bueno, una taza grandecita de arroz. Y ya le echo las dos de agua. En un sartén vamos a poner poquita mantequilla. Lo voy a bajar porque está muy bien. Vamos a poner poquita nomás. Le pueden sofreír tantita cebolla, pero yo no se la voy a sofreír. Y le vamos a poner los dos purés. Después de que hirvió un poco, le vamos a poner dos media crema. Aquí al puré. Y lo único que le vamos a poner va a ser un cuadrito de pura. Vamos a esperar a que se integre y todo. Ahora sí, pues, como ya está hirviendo mucho la mezcla, le vamos a poner los chilitos. Les pueden poner unos picadientes, pero la neta yo no tenía. Bueno, sí tenía, pero los tiré porque se me cayeron dos a la baccena. Los tiré mejor. Entonces los metemos y los vamos a ahogar ahí en la mezcla. Todos. Estos chiles están bien buenos. Ahí están, miren. Vamos a esperar a que se derrita el quesito y todo, pero... Pues así van quedando. Y el arrocito se está cociendo. Y así quedaron los chilitos, amigas. Miren qué delicia. Miren. Miren.